La Iglesia de Jesucristo de los Santos Manos preciosas tan laceradas por mi clamada senda cruz En este valle sea un día de alegría que dormís Tus pies queridos, Cristo paciente, yo indiferente los tardaré Más que mi gente, hoy que me adoro, tu gracia en todo, Señor de ti Crucificado en un madero, panso con dedo, puedes morir Por eso al panja triste y llorosa, sus vidas ansiosas en dormir Un saludo Un saludo Gracias.